La cámara de seguridad de un hotel en Piura captó la terrible agresión de la que fue víctima esta mujer. El hombre, que al parecer sería su pareja, le lanza varios puñetes en el rostro mientras le insulta y reclama por una supuesta infidelidad. La mujer se cubre el rostro, pero el agresivo sujeto la vuelve a golpear con más fuerza, y tras esto, la víctima se levanta de la silla y se retira del local. Pero ahí no queda todo. El sujeto sale tras ella y la convence de regresar. Pero una vez que ingresa a la resección de este hotel, ubicado en el distrito de Tambo Grande, se repite esta desastrosa escena. El hombre la golpea una y otra vez en el rostro mientras le insulta, y luego se retira del lugar como si nada. Sin embargo, horas después retornó, pero para limpiar la sangre que había en el piso. Las autoridades indicaron que la mujer se negó a denunciar a su agresor tras lo ocurrido. Pero quien no se quedó callada fue esta mujer en Iquitos. Esta madre de familia denunció a su ex pareja, Noé Casio Sandoval, de haberla golpeado en el rostro, morderle los dedos de la mano y cortarle el brazo izquierdo con un cuchillo de cocina. Según la mujer, se encontraba tomando licor con su ex pareja, cuando de pronto la cogió del brazo y le exigió mantener relaciones íntimas. Tras recibir varios golpes y estando semidesnuda, la mujer logró escapar y llegó a la comisaría donde denunció el hecho. Sin embargo, Casio Sandoval continúa libre.